Mejor en tu puesto hoy Me quedo con Cristiano Ronaldo Y en el fútbol argentino Yo Un sueño pendiente Jugar en Europa Tu mayor virtud Sacrificio Tu mayor defecto A veces soy un poco calentón en los partidos El arquero que más te costó Rossi Tu mejor socio en la cancha El Perrito Barrios La mejor camiseta que cambiaste La de James Rodríguez El mejor director técnico que tuviste Vamos con el Gallego Insú El estadio más lindo en el que jugaste El Atlanta United Y el más complicado Te podría decir la de Galatasaray Un equipo en el que estuviste cerca de jugar Estudiantes en su momento Y un club al que nunca irías Huracán Meterle un gol a Boca O un gol a Huracán Un gol a Huracán Actualmente ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Para mí River ¿Y el mejor jugador? Medina está muy bien Si no fuera futbolista ¿Qué habrías sido? Seguridad de boliche ¿Te agarraste a peñas en un vestuario alguna vez? Sí ¿Hack trick o gol en el último minuto? Hack trick ¿Tu comida favorita? El asado ¿Cuál es tu corte de carne favorito para un asado? Costilla